Hola, buenas noches. Vamos a tratar de hacer un ejercicio a petición y sugerencia de nuestros suscriptores y amigos. Ya que sucede algo que se ha estado comentando insistentemente en las redes sociales, en este caso, acontece en YouTube. ¿Y qué es lo que tanto se comenta? Ahora, bueno, como podrán ustedes ver, estamos en el canal de Enrique Peña Nieto en YouTube. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que si yo le doy click a un video al azar, por decir este de Peña Nieto Veracruz, yo le doy click a un video al azar, como en este caso Peña Nieto Veracruz 4 del 2012. ¿Y qué sucede? Pues esto. Supongamos que quiero dejar un mensaje y aparece esta leyenda. Los comentarios se pueden, así dicen, retener para la aprobación del usuario que ha subido el video. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los comentarios de alguna manera son censurados porque no se puede escribir y publicar al mismo tiempo, es decir, de manera inmediata, lo que uno quiera manifestar. Y esto está en todos. Por ejemplo, aquí nos vamos a otro video. En este caso, Sonora, día 4 de campaña. Día 4 de campaña, lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Y lo mismo. Si yo quiero poner un mensaje, perdón, aparece la misma leyenda. Y casualmente, los únicos mensajes que han sido aprobados, porque ya nos dimos cuenta que tienen que ser aprobados, pues son mensajes positivos. No hay ningún mensaje, por llamarlo así, negativo o cual, que alguien entre y exprese algo en lo que no está de acuerdo, pues que esté publicado. Aquí, por ejemplo, arriba Peña Nieto, nos encantan estos videos, para que vean que en Sonora tenemos muchas cosas buenas. Me encantaron las gaviotas de Agua Prieta, arriba Rica Peña Nieto, superfaz del ambiente, pura felicidad y puras porras. Ok, adelante. Cada quien es libre de manifestar su opinión, pero en este caso, solamente se aprueban los comentarios positivos. Entonces, ahora nos vamos a la página de la otra candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Aquí estamos en YouTube. Y lo mismo. Vamos a darle clic en cualquiera de sus videos al azar. En este caso, los ganadores de Josefina, puntos en Facebook. Ok. Ok. En lo mismo. Hacemos lo mismo. Entramos al canal. Ponemos un comentario. Y nos damos cuenta que aquí no hay censura, por llamarlo así de alguna manera. Hay tanto comentarios positivos, como pueden ustedes observar, como comentarios negativos. Ok, le damos clic a otro video al azar. En este caso, los ganadores de Josefina Vázquez Mota. Y lo mismo. No hay censura en este canal. Y lo mismo. No hay censura en este canal. 31 de marzo del 2012. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en este canal. Ahí está el canal. Ahí están los comentarios. Supongamos que yo quiero dejar un comentario negativo. Supongamos. No estoy de acuerdo con sus propuestas. Por decir. ¿Y qué sucede? Que si lo deseo publicar, cosa que no voy a hacer, porque no se trata de eso, simplemente es demostrar que aquí no aparece la misma leyenda que aparece en el canal de Enrique Peña Nieto, lo cual indica que todos pueden dejar su opinión sin previa autorización. Y así sucede. Si le damos clic a otro canal, entrevista AMLO en la Universidad de Anáhuac, por decir. Aquí están los comentarios. La mayoría son positivos. Sin embargo, aquí vamos a ver que hay un comentario que no es positivo. Qué terrible decepción con el AMLO. Dijo que no nacionalizaría a las dos empresas que son las responsables de la incultura de mi patria. Ya va a misa dándole por su lado a la iglesia. Traidor y cómplice de las fuerzas oscuras. Ya perdona a FECAR y saluda al que hace seis años nos llamó traidor a la patria. Qué decepción. No fue censurado. Y así están las cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues, por lo mismo, a petición de nuestros amigos y suscriptores, como les decía al principio de este video, hemos decidido crear un canal que se va a llamar, no un canal, un video, perdón, que se va a llamar Buzón de Enrique Peña Nieto en YouTube, ya que pues los videos, los comentarios, perdón, esos videos son censurados y eso nos extraña porque pues hay que respetar la libertad de expresión, tanto a favor como en contra y en este canal únicamente los comentarios a favor son los que importan. Tal pareciera que al señor Enrique Peña Nieto pues no le importa escuchar los comentarios o las sugerencias que alguien tenga que expresar siempre y cuando no sean lo guapo que está y lo lindo que está la gaviota y todos son hermosos y preciosos y esta telenovela me fascina y me encanta. Este es mi personal punto de opinión, no es el punto personal de opinión del canal, el canal Grillo Nautas es un canal 100% apolítico por llamarlo así de alguna manera, no es partidista de ningún canal ni del PRIM ni del PRD ni del PAN pero en este caso su servidora o sea yo colaboradora de este canal pues manifiesto mi libre opinión la cual no puedo poner en el canal Enrique Peña Nieto entonces por favor dejen sus comentarios sus sugerencias que opinan de este ejercicio y a comentar muchas gracias aquí estaremos chau chau